Corte cuarenta y cuatro. Y bueno, pues la sorpresa es que en Jalisco, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y seis votos y ganó en dieciséis de los veinte distritos federales que tiene el Estado. El segundo lugar fue para Ricardo Anaya con un millón ciento setenta y seis mil seiscientos noventa y un votos, ganando en el Distrito dos con Cabecera en Lagos de Moreno, el tres de Tepatitlán, el octavo en Guadalajara y el décimo en Zapopan. Mientras que José Antonio Mit del Partido Revolucionario Institucional tuvo quinientos ocho mil seiscientos ochenta y siete votos y Jaime Rodríguez El Bronco, el único candidato independiente, alcanzó casi la mitad de unos doscientos cuarenta y seis mil setecientos votos. Así queda la elección presidencial aquí en Jalisco. Y en otra información le comento que todo está listo para que el próximo domingo a las diez de la mañana se cierre la circulación de Periférico Sur, desde la carretera Chapala hasta la avenida Ocho de Julio. Esto para la colocación de concreto hidráulico en una primera etapa. Sin embargo, sigue siendo una confusión entre los automovilistas y las rutas alternas, pese a que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, junto con la Secretaría de Movilidad, han colocado mantas de información por todo el perímetro de la zona. Así es que si va a circular por ese punto a partir del domingo, tenga mucho cuidado, vaya socializando con la obra, dese una vuelta y así verá las desviaciones que hay. Es lo que tenemos de información al respecto. Hasta aquí este corte informativo. Regresamos en una hora con más información y yo lo dejo en Señal Global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!